Excelsior, recaudación en línea con lo planeado, asegura López Obrador, felicita a los contadores en su día. El Universal, austeridad provoca turbulencia en aviación, Estados Unidos baja de categoría a México. Reforma, degradan a México por incumplir en seguridad aérea, impiden a aerolíneas ampliar vuelos. The New York Times, el Pentágono acelera la salida de Afganistán. Planea hacerlo en julio.